Oigan, pues ya vamos a arrancar el programa del día de hoy con la primera entrevista y le vamos a dar la bienvenida a la coordinadora de capacitación de la Cruz Roja, a Verónica Astorga. Bienvenida, muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, gracias por invitarnos como siempre a la Cruz Roja, ustedes muy pendientes de esta institución. Y es que vamos a platicar de los primeros auxilios, ya veíamos una cápsula introductoria, pero ¿qué entendemos como primeros auxilios? Así es, qué importante es el tema de los primeros auxilios. Los primeros auxilios, el Día Internacional de los Primeros Auxilios se conmemora el día 10 de septiembre. Para nosotros aquí en México, como Cruz Roja Mexicana, lo llevamos todo el mes. Para nosotros septiembre es el mes de los primeros auxilios y realizamos distintas actividades en conmemoración de esta fecha, principalmente en que la gente sepa de qué se tratan los primeros auxilios, independientemente de las prácticas o los cursos que podamos dar. La importancia de que la gente primero entienda qué son los primeros auxilios. Los primeros auxilios son todas estas técnicas, las herramientas que utilizamos y todos estos procedimientos que nos van a ayudar a nosotros civiles, no es exclusivo del personal de la salud o de paramédicos como los conocemos, es una responsabilidad social que debemos de tener todos, de aprender estas técnicas que nos van a ayudar a salvarle la vida a una persona. Algo tan sencillo que pudiéramos decir como un atragantamiento, cómo ayudar a una persona al momento de que se está atragantando cuando estamos comiendo. Ahorita vienen las fiestas patrias, la gente ingiere alcohol, que si la comida, que si la botana. El jijijijaja en la plática. No sabemos en qué momento va a haber alguna escena en la que nosotros tengamos que actuar y por desconocer los primeros auxilios, muchas veces no sabemos qué hacer, entramos en desesperación y es una persona que puede parar al hospital o peor aún, perder la vida. Entonces, en los primeros auxilios nosotros en Cruz Roja decimos que tiene que ser una educación continua. Desde los más chicos, en Cruz Roja tenemos cursos de primeros auxilios dirigidos específicamente para los niños, para que los niños sepan cómo ayudar a sus compañeritos en la escuela, pero también cómo ayudar a papá y a mamá en casa, a los adultos. Entonces, para nosotros esto es importante que se fomente desde casa y desde el sector educativo desde muy temprana edad. Muchas veces, cuando te dicen primeros auxilios, lo primero que se te viene a la mente es lo que vemos en pantalla. Un accidente catastrófico, ya sea de automóvil, un incendio, pero puede ser algo tan común como caerte y lesionarte en casa. Así es, lesiones menores. Empiezan los primeros auxilios, o sea, si se prestan unos primeros auxilios ante una caída, por ejemplo. Claro, ante una caída, ante un accidente en la cocina, que nos estamos preparando la comida y que con algún cuchillo nos cortamos. Los pequeños en el hogar, cuando hay vacaciones, que están más ociosos, no saben qué hacer, están desesperados, una caída, un golpe en la cabeza. Sobre todo los golpes en la cabeza, porque aquí, ojo, la cabeza es muy sangrona. Por muy poquito, un cortecito que tengamos en la cabeza, sale mucha sangre y parece muy aparatoso, pero se controla con una técnica tan simple, que su nombre lo dice, que es el método de contención de hemorragias, que es únicamente ejercer presión sobre la herida de manera directa y con eso basta. Eso es una práctica de primeros auxilios, pero no, nos desesperamos, estamos gritando, no sabemos qué hacer y al final de cuentas no ayudamos en nada. Claro. Pero para eso también es importante saber qué necesito para poder aplicar los primeros auxilios. Exactamente, creo que es una realidad que en casa nos preocupamos por tener infinidad de cosas, o sea, hoy en día tenemos que si tu cafetera padrísima, que si estás pendiente de cualquier cosa que sientas que no debe faltar en tu casa y creo que si haces un trabajo de averiguar en cuántas casas hay un botiquín en verdad de emergencias, o sea, completo, exactamente, ¿no? De que tuviste que hacer algún trabajo en la escuela y ahí tienes tu botecito de alcohol que sea algodón. Y en la oscurita, espérame. Claro. Y empiezas a sacar por todo lado. En verdad, ¿en cuántas casas hay un botiquín? Creo que son mínimas las que lo cuentan y te quedas, pues, alarmado porque dices en una situación que evidentemente yo creo que desde que hay niños o adultos mayores debería ser de primera instancia tener tu botiquín, que sabes que en algún momento lo vas a utilizar y debe ser alarmante saber que no es así, que la mayoría de gente pues no contamos con un botiquín. Así es, y es que además aquí son dos cosas, una cosa es tener un botiquín y otra garantizar que tu botiquín esté bien equipado, porque ¿qué nos venden a nosotros las farmacias? Todo el alcohol. Una cajita que viene con botecitos de líquidos que la gente ni siquiera sabe para qué sirven y que además muchas veces esos líquidos ni siquiera cumplen una función en las heridas, al contrario, puede generar una infección en las heridas al momento de nosotros. ¿Qué es esto? Es mertiolate y que es no sé qué y agua oxigenada y le andamos echando todas las heridas. Esos líquidos lastiman la sangre, lastiman nuestra piel sana y puede llevar una infección y esto se va a complicar. Por eso es importante, aquí les traje un pequeño botiquín. Si podemos verlo, es un maletín pequeño. No necesitamos una caja enorme empotrada en nuestra casa ni tener un maletín enorme. Este es una cajita donde incluye cosas que sí necesitamos, por ejemplo, vemos, muchas gracias, vemos los botiquines y ¿qué es lo primero que hay en un botiquín? Alcohol. Alcohol, ojo, alcohol es lo primero que se nos viene a la mente en un botiquín, pero el alcohol ¿para qué lo usaríamos? Para un desmayo, por ejemplo, mayormente la gente lo utiliza. Un poquito, ojo aquí, con las heridas. El alcohol nunca va directamente a una herida, porque el alcohol que va a ser irrita y quema. Y ahí están sufriendo. Exacto. ¿Qué es lo que...? El alcohol no para tomar, el alcohol para... ¡Helalo! ¿Qué es lo que sí podemos hacer con un alcohol en un botiquín? Utilizarlo para desinfectar nuestras manitas. ¿O qué? O la tijera o un cuchillo si necesitamos cortar algo para eso, pero nunca, nunca directamente la herida. Y hay gente que sí lo hace al revés. Y hay gente que sí lo hace al revés. Me ha tocado, ah, te suelirte y te echa el alcohol, tú sufriendo allá. Entonces, en heridas pequeñas, ¿qué es lo que sí necesitamos que no sea el alcohol? Agua y jabón. Agua simple. Agua oxigenada no, porque el agua oxigenada lo que va a hacer es carcomer la piel sana. Va a cauterizar la sangre, va a parecer que la herida deja de sangrar, pero lo que está haciendo es quemar alrededor de la sangre, oxidarla. Entonces, eso puede provocar también una infección en nuestras heridas. Entonces, lo básico, agua y jabón. Esta agua es inyectable, se consigue en farmacia y este jabón es jabón líquido. Nosotros lo conseguimos como jabón quirúrgico y lo rellenamos. Pero puede ser un jabón neutro líquido, no hay ningún problema, siempre y cuando sea neutro, que no tenga ningún olor. Esto es lo que necesitamos. Agua y jabón para la limpieza de las heridas. Que si el merteolate, que si todos estos botecitos no son necesarios en nuestro botiquín. ¿Qué otra cosa sí podemos tener en nuestro botiquín? Una tijera. ¿Para qué? Para cortar ropa si no puedo llegar a una herida. Para cortar la venda si la venda es muy larga. Para esto sí necesito una herida. ¿Puede ser cualquier tijera o en específico? Sí, este es de uso rudo, pero puede ser cualquier tijera. Claro, claro. Si no hay ningún problema con eso. ¿Y qué puedo hacer si? Con el alcohol que mencionábamos, desinfectar la tijerita antes de poder manipular al paciente, correcto. ¿Qué otra cosa sí necesitamos muy importante? Guantes. Guantes. ¿Para qué? Para protección nuestra. Porque nosotros al momento de entrar en contacto con la sangre de una persona que no conocemos, nosotros podemos contraer alguna enfermedad. Entonces, los guantes, además de proteger al paciente, a la persona que vamos a ayudar, es protección nuestra. Esto es mucho, muy importante. A esto le añadimos cubrebocas y desde luego, si tenemos la oportunidad, unos gogles también. ¿Qué más sí tenemos que tener? Gasas. Las gasas son muy importantes, pero ojo aquí, las gasas van a servir para la limpieza de las heridas. Estas son las gasas. Sí ubicamos, ¿verdad? Todo. ¿Qué pasa con esta gasa? A esta gasa es a la que le echamos el jabón, tallamos, nunca el jabón directo a la herida, tallamos y ya con la espuma es con el que se hace la técnica de limpieza de heridas. Esto es completamente distinto a esto que les voy a mostrar. Esto no está estéril, esto es de muestra, se llama apósito. ¿Qué parece esto? Una toalla femenina. ¿Cuál es la función de una toalla femenina? Absorción. La absorción de la sangre, ¿verdad? Esta es la función del apósito, absorber sangre. ¿Para qué? Para el momento de que haya una hemorragia, vamos a aplicar nuestra compresión directa y con esto es con lo que lo va a absorber. Una gasa no absorbe. Una gasa pasa enseguida. Pasa enseguida. Sí te va a ayudar, pero esto no es lo correcto. Lo ideal es usar un apósito que al momento de hacer presión directa, esta cumpla su objetivo de absorber la sangre y ayude a que la sangre empiece a coagular, empiece a hacer esta costrita y deje de sangrar. Y lo otro más importante, vendas. Vendas de muchos tamaños, hay grandes, hay chicas, hay unas que son más cortitas que otras. De todos los tamaños es ideal tener. Y de manera adicional, por ejemplo, en este botiquín tenemos esto que se llama férula. Esta es una férula moldeable que lo que me va a ayudar es a tener rigidez al momento de una fractura. Y esto se hace un vendaje y así. Esto ya sería pues un extra. Un plus. Exacto, pero lo básico es esto que le acabo de enseñar. Si nos dimos cuenta, no hay un bote enorme de alcohol, no hay mertiolate, no hay agua oxigenada, ni siquiera hay curitas. Ajá. Porque un curita es para una herida muy menor posterior al accidente, para que no se te infecte, para que no tengas que, si te molesta alguna rosadura con algo. Entonces, el tema del curita es muy aparte y no lo vemos dentro del botiquín. Y entonces, desde ahí partimos con los primeros auxilios, que sí necesito para poder aplicar los primeros auxilios. Verónica, y justamente ahorita platicabas al inicio de la entrevista de que todos debemos saber este tipo de cosas. Dónde, si, por ejemplo, las personas que nos están viendo quisieran aprender esto, dónde podrían recurrir o dónde podemos leer acerca de esto que tenemos que tener para ayudar a una persona. Así es, no venía preparada, pero tengo un curso el 21 de septiembre. El 21 de septiembre tenemos un curso en nuestra delegación, en la Cruz Roja Campeche, si nos pueden visitar en nuestra página en Facebook, Cruz Roja Local Campeche. Ahí se publican las convocatorias. Cada mes se abre fecha para curso de primeros auxilios. Estos cursos están enfocados a mayores de 16 años. ¿Por qué? No porque los más chicos no lo puedan aprender, sino porque como es un grupo de adultos en su mayoría, pues es más fácil captar la atención de cierta manera con los adultos que con los niños. Pero cada determinado tiempo abrimos un curso especial para niños para enseñarle primeros auxilios. Entonces, de manera constante, cada mes en Cruz Roja hay curso de primeros auxilios. El próximo es este 21 de septiembre. Es increíble porque esa importancia de que al menos un familiar de la casa, o sea, de las personas que habitan en una casa, tendría que tener esta información. Porque aparte de que vas a saber cómo llevar una situación, siento que también lo que nos altera y nos descontrola en un incidente, en un accidente, ya sea en casa o en otras situaciones, que desconoces cómo actuar. O sea, desconoces qué paso debería seguir. Entonces, creo que nosotros hemos tenido igual situaciones con nuestras bendiciones y creo lo que más te altera es el hecho de qué hago, cómo la ayudo, qué puedo utilizar. Entonces, ya al prepararte y al saber cuándo menos sobre estos primeros auxilios, siento que hasta incluso la situación se podría llevar más tranquila, ¿no? Y acudir, al final de cuentas, a la Cruz Roja. Es correcto. Y contribuir a la ayuda, ¿no? De las personas porque pronto decimos, no, primeros auxilios, se quemó, el niño, no sé, pegó la mano en la estufa y se quemó, pásame la pasta de dientes. Exacto, terrible error. Y tú sientes que ya hiciste tus primeros auxilios porque así te lo dicta. Pues las abuelitas porque son... La vecina, o tíctot, o de, ay, no, 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 ponle un tomate. Café. Sí, ponle café, sí, ponle café, híjole, y en lugar de ayudar, como con el alcohol. Exactamente. ¿No? Se hace ahí un cochinero. Así es, así es. La verdad es que los primeros... Y enteroramos el asunto. Totalmente, totalmente. Por eso la importancia de saber primeros auxilios en todas las edades, como menciona. Al menos una persona por familia debería tener estos conocimientos, pero lo ideal es que lo tengamos todos porque no siempre vamos a andar con ese familiar. O ese familiar puede ser al que le pase algo y ya nadie más sabe quién lo va a ayudar a él. Entonces, por eso es importante el tema de los primeros auxilios. Dice un lema, más vale saberlos y no utilizarlos que necesitarlos y no saber qué hacer. Así es. Verónica, ¿y redes sociales para que la gente pueda ver acerca de la Cruz Roja? Así es. Justamente si tiene redes sociales. Exacto. Estamos en Facebook y en Instagram como Cruz Roja Local Campeche. Son nuestras dos redes sociales donde constantemente publicamos nuestra convocatoria y le invitamos también a seguirnos especialmente ahora en septiembre porque a lo largo del mes vamos a tener ahí algunas capacitaciones. Como les decía, septiembre es el mes de los primeros auxilios. Vamos a estar visitando algunos parques para realizar prácticas de RCP y otras técnicas que incluyen los primeros auxilios. Sin embargo, independientemente de los cursos que tienen cada mes, si un grupo de personas se acerca a la Cruz Roja, estos cursos se le pueden impartir, claro, poniéndose de acuerdo con la agenda y todo. Exacto, sí. Los cursos, sobre todo empresas o grupos de scouts que buscan estos cursos se les pueden impartir. Recordemos, también es importante mencionar que estos cursos tienen un costo. Recordemos que la Cruz Roja es una institución de asistencia privada que da de manera gratuita emergencias, pero para poder solventar esas emergencias necesitamos ofrecer otros servicios con un costo para poder equilibrar la balanza. Tienen un costo, sin embargo, al momento de que se ha cotizado un curso para un grupo, se toman ahí ciertas consideraciones para poder fijar un precio, pero también se realizan estos cursos. Y también el apoyo, ¿no? Cuando piden estas recaudaciones, estas votaciones voluntarias, así es, en las calles y avenidas, también esa participación de la ciudadanía de apoyarlos, ¿no? Así es. Un peso, dos pesos, funciona. Porque también están viendo que obviamente hay material de por medio que se utiliza para que la gente pues sea valorada en esta ocasión. Muchísimas gracias, Verónica. Muchas gracias. Qué gusto tenerte aquí, qué buena información acabamos de tener, cosas que a lo mejor muchas personas también ignorábamos. Así es, muchas gracias por siempre invitarnos y tenernos en cuenta. Este es su casa. Gracias. Gracias. Oigan, nos vamos a ir con el chef que ya veo los ingredientes ahí listos. ¿Qué vas a hacer, Carlos Corpuera? Gracias.